¿En qué consiste esto? Aquí no se trata de hacer nada a nadie ni de querer sacar dinero a nadie. Esto es lo siguiente, ahí hemos estado comiendo, hemos estado picando, a sobra comida, pero hay mucha gente que no tiene para comer y más sobre todo en estos tiempos. Nosotros ahora tenemos ahí unos sobres, sorpresa, que es al precio módico de 5 euros cada uno, en el cual va a haber regalos, cámaras de vídeo, supercafeteras, bolsas de compra, sillas de playa, raquetas, mochilas de radio, toallas, sombrillas, prácticamente los 200 sobres tienen el premio. ¿Qué vamos a hacer con lo que recojamos, sea el dinero que sea? Bueno, pues tenemos un compromiso con Cruz Roja Española, donde vamos a comprar alimentos para entregar, justo no sé si lo conoceréis la mayoría de vosotros, detrás del Rico Pérez, donde tiene allí la Cruz Roja, un centro para indigentes y drogodependientes. No vamos a entregar dinero, vamos a entregar alimentos, que es lo que nos han solicitado, como el leche, arroz, aceites. Y me gustaría que esta labor fuera un poquito un granito de arena, que los herculanos de corazón que estamos aquí, pues apoyemos esta iniciativa. Hay gente con más poder, hay gente que podría hacer muchas cosas más, pero nosotros dentro de nuestro granito de arena, pues nos gustaría como asociación que colaboráramos en esta iniciativa. Todos los regalos que vamos a entregar, ya digo, todos los sobres tienen regalo, perdonad que, o permitirme que os diga que son gentileza de codilla de distribución comercial. Pero además hay más, no solamente es el regalo, es que por cada sobre comprado regalamos, regalamos vosotros, calendarios del Hércules femenino y de la peña Amigos de Bastida. Entonces, me gustaría de verdad que, si os viene bien, todo el que pueda colaborar para una buena causa. Y dicho esto, pues, entrego a mi amigo Teddy para que siga con lo que es la gala. Muchísimas gracias. Llegó el momento, caen las murallas, Va a comenzar a la única justa de las batallas. No duela el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte, Porque esto es África. Porque esto es África. Porque esto es África. Y no estás aquí. Y, no estarás solo, Y, no estarás solo, qué es aquí para brillar, Lo tienes todo. Y ahora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, Ya lo me siento. Hay que empezar, tercero, para tocar en el cielo. Ahora vamos por todo, y todos vamos por ello. Porque esto es África 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 ¡Fuerte el aplauso! No se vayan chicos, no se vayan Por favor, por favor chicos El grupo Hoguera San Nicolás De Bari-Beni Saudet Gracias chicos No se me olviden de la tómbola, eh A no enfriarse No se me olviden de la tómbola Un sobrancito por aquí Y tenemos premio inmediatamente Quiero invitar al escenario A don José Antonio Soler Padre A don José Juan Sánchez Huesca Y a don José Juan Barceló Si son tan amables, por favor En el centro, queridos amigos Por favor Muchas gracias Con este marco espectacular Quiero recordar Ustedes me van a ayudar Porque acá hay que jugar Con la imaginación Me comentaron alguna vez Que hubo un jugador Que cuando llega a Alicante En 1957 Procedente de su Santa Cruz De Tenerife Natal El primer trofeo oficial En el que participa es En la Copa San Pedro Con el Gimnástico de Carolinas Estuvo 12 temporadas En el Hércules Club de Fútbol Y después de comentarme esto Me dijeron que su nombre es José Juan Alonso Díaz José Juan Por favor, José Juan La zurda de oro Gracias José Juan También me comentaron Que había un muchacho de Benidorm Aunque llega a Alércules Procedente del Benicarló Es uno de los máximos goleadores En toda la historia del Hércules Con 61 goles En partidos oficiales Sin contar mucho más En partidos amistosos Seis temporadas En el Hércules Club de Fútbol Y me dijeron Que su nombre Es Marcos Orts de Besa Marcos Marcos Orts de Besa Y estos chicos de la Asociación Herculano, que todos lo cuentan, me comentaron que hubo un muchacho que tiene una anécdota muy curiosa por ser uno de los jugadores del Hércules, que al igual que Irles, el que fuera secretario técnico o el recientemente fallecido Poyoyo, jugaron cedidos en el filial del Hércules Club de Fútbol, el Alicante Club de Fútbol, llegando a debutar con la camiseta de los colores del Hércules y el escudo del Alicante. No les quiero ni contar la que se armó con aquel atrevimiento. Estuvo siete temporadas en el Hércules, tuvo muchísimas anécdotas más, dio muchísimas alegrías a su afición. Y me contaron también que su nombre es Manuel Murcia Ibáñez. ¡Murcia! Y me contaron también que su nombre es Manuel Murcia Ibáñez. ¡Murcia, Marcos! Han recibido de manos de don José Antonio Soler Padre, de don José Juan Sánchez Huesca y don José Juan Barceló, el reconocimiento herculanos de oro épicos. Gracias por tanta alegría, muchachos. Bueno, ahora por un momento cerrar los ojos y vais a escuchar un gol de Marcos narrado por Teddy García. Estamos haciendo conexión con el Estadio del Campo de la Viña. Hay 15.000 espectadores en frente del Hércules con el Logroñés. Fiesta del fútbol en Alicante. Arranca el Hércules de la última línea. Allí le está parando Murcia, sale con mucha elegancia. Por la banda izquierda se lo está pidiendo José Juan, la zurda de oro. La va a recibir, la bajó con muchísima precisión. En el centro del área está Marcos, le está pidiendo Marcos. Lo ve José Juan, va a colocar en el centro, salto Marcos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Marcos! Arriba en lo alto, bajando esa pelota desde el cielo, para darle un toque de nostalgia, para embarazar la red de gol de la portoría del Logroñés. Marcos, macho Marcos, macho Hércules. ¡Gana Hércules, como siempre! Un relator no puede hacer este tipo de cosas, estas travesuras, si no tendría jugadores como ellos. El aplauso es para ellos. ¡Gracias! 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 Quiero pedirle al amigo Blas Bernal, que se encuentre entre nosotros. Blas, si eres tan amable, te invitamos a subir al escenario. Gracias, Blas. El centro del escenario es suyo, Blas. Blas, ¿qué me irá a hacer hacer este loco? Dice Blas, ¿qué me irá a hacer? La Asociación Herculanos quiere también decirle gracias a los que son herculanos de primera de la Asociación Herculanos. Hay un señor que tiene una colección de cromos tremenda, impresionante, maravillosa. Algunos de ellos ustedes lo han podido ver en el vídeo que acabamos de disfrutar. Los ha cedido gentilmente a la revista Herculanos y los ha compartido con todos. Por ese y otros muchos motivos, es un herculano de primera de la Asociación Herculanos, el señor Vicente Mestre. Vicente, me acaban de comunicar que sigue juntando cromos. Yo sabía que algo de eso había, ¿viste? Le entrega la distinción el amigo Blas Bernal. Gracias, Vicente. Gracias, Blas. Quédense con nosotros, muchachos. También me comentaron que por el serial Los Ascensos en la revista Herculanos, quédate con nosotros, por favor, Vicente. Decía que también es un herculano de primera de la Asociación, un amigo que por el serial Los Ascensos en la revista Herculanos merece esta distinción. Su nombre es Ambrosio Ruiz. Gracias. ¿Lo tengo Ambrosio por ahí o no? Ambrosio. Es que de aquí no se ve nada, chicos, en serio, se los juro. Bien. También es un herculano de primera para la Asociación, por sus reportajes gráficos en la revista Herculanos, el señor José Andrés Vicente. Vamos, Josán. Y por último, por su extraordinario trabajo con el calendario de temporada, aquí está Josán. Y decíamos que por último, por su extraordinario trabajo con el calendario de temporada, así se dice, calendario de temporada, es un herculano de primera para la Asociación de Herculanos, el señor Javier Collado. Javico. ¿Dónde se me ha ido Javico? Ahí viene. ¿Qué haría yo? 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 Señores reporteros gráficos, Blas Bernal, gracias por estar con nosotros, Blas. Y los distinguidos, Vicente Mestre, José Andrés Vicente y Javier Collado. Gracias, muchachos. El culés, el culés, el culés, machos. ¿Cómo suena? ¿Cómo se dice? El culés, el culés, el culés, el culés, el culés. ¡A ver el coro, vamos! Con este clima le voy a pedir al amigo Andrés Llorenz, teniente de alcalde, por favor, si nos puede acompañar por unos segundos en el escenario. Gracias y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias Andrés. El recibimiento del presidente Félix Recuenco. Qué lindo poder entregar este premio. Bueno, herculanos de primera, épicos. Entrenador, director deportivo y fundamentalmente una persona extraordinaria. Permítanme presentarles a don Benito Joanet. El culano de primera, épicos, entrega el reconocimiento. Don Andrés Llorenz, teniente de alcalde, recibe don Benito Joanet. Gracias Benito. ¿Cómo se hace para hablar de un amigo? Es difícil. Mi padre, era un tío muy especial, ¿qué voy a decir yo de mi padre? Me sabía decir que los hermanos son amigos obligados, mientras que los amigos son hermanos elegidos. Y yo no tuve la suerte de tratar mucho con él. Los chicos de la asociación me entregaron una reseña. Me dijeron que fue socio fundador de la Peña Las Banderas. Miembro de la asociación Herculanos. El cariño siempre presente, el reconocimiento. Es el Hércules campeón. Ahí va, cuando juegan al ataque, todos temen su coraje. Ahí va, no hay rival que le resista. Es el Hércules campeón. Ahí va, cuando juegan al ataque, todos temen su coraje. Ahí va, no hay rival que le resista. El presidente Félix Recuenco, acompañado por el secretario de la asociación Herculanos, don Miguel González, hace entrega de la distinción como socio de honor in memoriam de la asociación Herculanos. ¡Para vos, Tito! Peña Las Banderas, macho Tito, macho Hércules. ¡Para vos, Tito! ¡Para vos, Tito! Gracias, chicos. ¡Para vos, Tito! Perdón, perdón, disculpa, ¿puedo hacer una travesura, presidente? No se enoje conmigo, ¿me lo presta un ratito al chaval? Víctor, vení campeón, vení, escuchame loco, vení, ¿qué tal sos para el fútbol? Bien. No convenciste a muchos, te diré, o sea, que entre nosotros, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Vale a poco, vale a poco la cosa. ¿Me permitís que te haga un regalo en nombre de todos los que estamos presentes aquí? Un regalo. No tenés que comprar el sobre, nada, te juro. Sí. Mirá, pero, ¿qué cosa ustedes, eh? No. ¿Sí? Mirá. De las cuatro, ¿cuál querés? Uno, dos, tres, cuatro. Una para ti. ¿Sí? Ah, ahora te sonreís. Interesado. La que quieras, para ti, en nombre de la asociación. La azul, eso, hijo de Tito, blanque azul tenía que ser. Tuya. Vamos a hacer después algunas sorpresas más, pero, ¿qué les parece ahora si nos relajamos un poquito después de este lindo momento? Y en el inicio del acto, que lo hemos dejado liberado porque tienen entrenamiento los muchachos del primer equipo, estoy hablando de Tote, de los hermanos González, les hablaba de Harry Tote, de ese mago del fútbol como es el bueno de Tote. Permítanme ahora presentarles otro tipo de magia, de un hombre que está años y años en el mundo del espectáculo, actor, humorista, estuvo protagonizando, también estuvo participando de la última película de Santiago Segura. Fuerte el aplauso para recibir la magia de Dexter. Gracias, gracias. Bueno, voy a traerme para acá también la mesita, que la tengo aquí. Voy allá. Esto para acá. Bueno, muy buenas noches, un placer poder estar aquí en la gana de Herculanos. Tengo que decir que habían dos opciones. Habían dos opciones. Entonces, ¿podían traer al mago bueno o podían traer al mago guapo? Y han traído al barato. Sí, yo aparte de hacer magia, lo que también hago es zaquirismo. ¿Sabéis lo que es? No. Esto que te tragan las espadas, lo voy a hacer esta noche en directo para que lo veáis, es la única parte del espectáculo que pide un poquito de silencio porque me voy a jugar la vida, ¿vale? Si esto falla, se acaba el espectáculo. Voy. No, no, silencio, que me estoy jugando la vida, ¿eh? Si esto falla, me sacan. Voy. Por ahí no era. Me he tocado yo la campanilla y... Voy. Va en serio, va. No, no, va en serio, voy. Silencio, que me estoy jugando la vida. Que va en serio, yo faquirismo no hago, yo hago magia. Que por cierto, esto lo hice la semana pasada en Cuenca y cuando salí para afuera me dijo una mujer, te has metido la espada en la manga. Desde entonces me quito las mangas y ya no lo puedo meter en las mangas. Y voy a hacer magia de verdad, ahora sí, yo para el siguiente juego, por ejemplo, este señor de aquí, ¿se llama usted? Félix. Desde que te he visto Félix que digo, Félix me va a ayudar. Félix, tú vas a ser mi padre, ¿vale? Vas a decir, fueron las palabras que me dijeron mi padre, me dijo, hijo mío, si me haces un truco de magia que me guste, te dejo ser mago. Y yo le dije, papa, lo vas a flipar. Va en serio, ¿eh? No, no, magia de verdad. Con una bolsa vacía, que le había mostrado para que veáis que está vacía de verdad, bolsa vacía que no tiene nada dentro y dos pañuelos. Un pañuelo blanco y un pañuelo negro. No perderlo de vista. Pañuelo blanco, dentro. Pañuelo negro, dentro. Chasqueo y el que era blanco, me sale negro. Y el que era negro, me sale blanco. No, 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 chs, sí, je, 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 je. Ja, 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 ja. Que la bolsa se puede mostrar vacía, ¿eh? Las palabras de mi padre fueron Tú no eres mago, tú eres tonto Dije que no he ensayado, papá, ahora sí Va en serio Blanco y negro Los dos juntos y dentro de la bolsa Necesito la varita mágica Momento la varita Voy 75 céntimos en el chino, mola mogollón, ¿eh? Y ahora sí, al chasquear El que era blanco, que luego fue negro Me sale blanco Pero con puntos negros Y el que fue blanco, que después fue, no Bueno, que me sale negro con puntos blancos Ya Si yo Si yo lo sé que os ha gustado Lo que pasa es que la bolsa ya no se puede mostrar Y os preguntaréis ¿Por qué? Preguntároslo Preguntároslo para adentro, no hace falta que lo expreséis ¿Vale? Porque Porque la bolsa se transforma En un perro dálmata Y te queda fatal ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ay, de verdad, ¿eh? Bueno, pero yo para hacer magia, de verdad, necesito un voluntario Porque como todos los magos necesitamos un voluntario Así que voy a bajar a buscar a alguien Que ahora es cuando la gente dice A mí que no me mire Voy a bajar a buscar a alguien No pasa nada No te preocupes Normal, ¿eh? Normal No te preocupes Ahora sí, por favor Te las dejo abiertas Corta por el centro Yo no, yo es que me da actricia Cortala por el centro, ahora sí, de verdad Nos van a quedar dos cuerdas Y con las dos cuerdas Vamos a... No va No te preocupes Te las cambiamos las tijeras Será por tijeras Momento Tijeras, sí Cuidado con estas que tienen punta, ¿eh? Ahora sí Por favor, córtalo por el centro Nos van a quedar dos cuerdas Y... Ay, que le falta un cacho No te preocupes Ahora sí Va en serio Córtala por el centro Nos van a quedar dos cuerdas Y con las dos cuerdas Y con las dos cuerdas Haremos Y con las dos cuerdas